La Municipalidad de Pérez Celedón ya trabaja en las obras de lo que será esta construcción, en una propiedad de la misma institución ubicada en la Junta de Pacuar, en donde en el pasado funcionó el matadero. El Ayuntamiento cuenta con todos los permisos para la obra. La intención es que esté en septiembre prácticamente lista. La inversión ronda los 100 millones de colones. Bueno, la planta de transferencia está en construcción, ya empezaron con sus primeras bases, están con todo lo que es materia gris. Esperamos contar con la planta de transferencia terminada como para el mes de septiembre o mes de agosto, por ahí, de que ya tengamos nuestra propia planta de transferencia en las Juntas de Pacuar. Debido al cierre del vertedero Lomas de Cocoría en diciembre del 2011 y la falta de un lugar para depositar la basura, en el Ayuntamiento se optó por trasladar los desechos a otros cantones. ¿En qué consiste esta planta? Tienen que entender que este ha sido un gran sacrificio, un gran proyecto de la Municipalidad, pero ¿en qué consiste la planta de transferencia? Es un lugar donde llega, se deposita los residuos, pero rápidamente van a dar al camión que los lleva al relleno sanitario. O sea, es un lugar como de transferencias, descargue y cargue para que se vayan los residuos al relleno sanitario. No es un lugar donde se van a manejar residuos permanentes ni nada por el estilo, y son solamente lo que ya se va para el relleno sanitario. En el municipio afirman que la nueva estructura contará con todas las medidas solicitadas. Va a ser totalmente con toda su estructura, totalmente diferente, es todo un piso de cemento con un techo, no se va a mojar, en buenas condiciones, ¿verdad? Y no, jamás con lo que tenemos en Pacuar. Con la construcción de la planta de transferencia, el Ayuntamiento se ahorraría unos 12 millones de colones al año, que es el monto que se paga actualmente por alquilar una propiedad. Ya es en propiedad municipal, pues no se deja de pagar alquiler. En este momento el alquiler anda como en casi los 2 millones de colones mensuales, donde es un ahorro, decimos que es un ahorro, pero realmente es algo que se puede seguir invirtiendo en el mismo servicio para poder así, recordemos que tenemos que llegar, una meta que tenemos es llegar a recolectar residuos en todo el cantón de Pérez Celedón. Y entonces, donde podamos generar o economizar, esto nos va a ayudar a aumentar el programa. Este proyecto lo consideran de gran importancia en el municipio. ¡Gracias!